Aquí estamos como pueden ver, ya empezaron lo que es el piso, miren Esta casa, si han mirado mi canal Tenemos algunos videos donde la casa estaba completamente destruida Ya se puso lo que es el ventilador, ya se pintó, ya se pusieron las vistas Esta puerta pues también se pintó, bueno hace falta los retoques Y aquí como ven, ahí están todas las cosas que van con Dwayne Todo lo que está listo, microondas, gabinetes Aquí están las puertas que se van a instalar, miren De aquí a mañana para mañana, el próximo video que viene a camino Todo esto va a estar completamente transformado Aquí están las puertas del closet, todo aquí como pueden mirar Están, perdón, están instalando el piso Si nos pueden seguir por aquí Esas puertas que están allí, son para el closet que van allá Se van a instalar para mañana si Dios quiere, primeramente Dios El ventilador pues ya se instaló Si se van a mi canal van a mirar videos anteriores de esta casa Como estaba antes y como se está transformando Si nos quieren seguir en otro canal God will provide Preguntas, comentarios, son bien aceptables Hay puro cien, ¿ah? Cien, pasadito O sea, más que bien No, pero es que ya al cien anda cualquiera Nosotros hablamos al mil Cien, cualquiera dice al cien, ¿ah? Sí Hay que subir un poquito más del cien, ¿ah? Mira, como pueden ver aquí Aquí ya ¿Cómo se le puede llamar eso? Se clica Se clica Aquí Aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!